Borrindo Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, Gringo, Costa, Chorrizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelay Por favor, bailando Bacabole, Balapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias Bacarena, mi amigo, le ven la vida loca Antorillo, Banderas, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desesperado Mayor casi cortado Corazón, la bamba Arriba, Carlos Santana Selena Gomez, por qué Machete, enchilada Un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Bacala, cuacabole, Balapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, cuacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, muchas gracias Tequila